Hola a todos, con ustedes nuevamente en el monitor Luciano Cisternas para lo que será una nueva cápsula de acondicionamiento físico general, ya esperando que se encuentren súper bien. Nos encontramos acá para una nueva cápsula de entrenamiento de parte de Lutria Municipalidad de Hong Kong para todos ustedes. El día de hoy vamos a comenzar con un poco de movilidad articular, seguido además por un ejercicio interválico pequeño, ok? Vamos a trabajar 30 por 30, algunos ejercicios que ya vamos a pasar a explicar para continuar con una parte principal de musculación de espalda, ya? Luego vamos a ir con todo ese tema, así que por ahora vámonos y nos enfocamos con esta clase del día de hoy. Para ello vamos a comenzar activando nuestro cuerpo, ok? Vamos a realizar un poco de trote en el lugar, ok? Sencillito, un poco de trote en el lugar, vamos a ir subiendo un poquito la intensidad, ok? Vamos a ir haciendo una ascensión cortita, vamos a ir aumentando la velocidad del trote, dale? En el lugar, vamos aumentando, dale, cuesta 5, 4, 3, más rápido, 2, 1, bien! Bien, soltamos un poco cadera, para un lado, ok? Para un lado, para el otro, ok? Vamos a ir abriendo piernas, cadera de un lado hacia otro, eso es, bien! Dale, para un lado, para el otro, vamos a hacer taloneos atrás, taloneos atrás, uno y uno, eso es! Vamos, león, dando rodillas, bien! Voy a realizar un poco de posición chinita, abro, mantengo vuelto, uno, dos, tres, arriba! Vuelvo a trotar, cuando toque palmas voy abajo en chinita, abajo! Saco pecho, peso en los talones, bien, vamos! Otra vista, abajo! Bien, continuamos, voy a hacer un poco de movimientos balísticos, atrás, adelante, dale! Eso es, atrás, adelante, eso es! Cambio de pie, voy al otro lado, eso es, suelto la pierna, bien! Un poco de movimientos balísticos, con abducción, de adentro hacia afuera, ok? En otro plano, eso es, cambio, al otro lado, una buena base, y suelto la pierna, movimiento de abducción, bien! Bien, continuamos, 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 dale! Voy a hacer toque de borde interno, uno y uno, eso es! Vamos, mantengo un buen ritmo, perfecto, bien! Al otro lado, voy a pasar ahora, a tocar, juntar hombro, que sea codo, con rodilla, cruzado, tal cual alternamos el ritmo de carrera! Eso es, tres, vamos, cuatro, eso es! Continúo con un poco de movimiento de cadera, un poco de movimiento de cadera, eso es, soltamos nuestra cadera, Bien, voy a patear a los costados, cruzando, eso es, vamos, para un lado, para el otro, eso es, vamos, cruzado, bien! Me paro firme, roto mi tronco, hacia los costados, una base bien firme, y mi tronco se mueve hacia los costados, girando, ok? Voy a ir de abajo, arriba, mis brazos, me imagino que tengo un objeto pesado, y debo lanzarlo hacia el lado contrario, por encima del hombro, eso es! Voy al otro lado, eso es, vamos, perfecto, dale, vamos, continúa, vamos a continuar con un poco de movimiento de hombros, hacia adelante, vamos rotando los hombros, ok? Hacia atrás, movimientos amplios para nuestros hombros, ok? Perfecto, voy a mantenerme dos segundos, con piernas rodillas extendidas, voy a tocar el suelo, y voy a ir arriba, extensión completa, Entonces voy abajo, uno, dos, uno, vamos, arriba, dos segundos, un leve rebote, bien, rodillas extendidas, Vamos, arriba, bien, vamos, arriba, dale, vamos, una más, bien, vamos a poner manos sobre las orejas, extiendo brazos a los costados, Y vamos a realizar un ejercicio llamado buenos días, que es básicamente realizar una flexión de tronco, y elevo arriba, ok? Flexiono, extiendo, contrae el glúteo, empuja el piso, eso es, vamos, dale, dale, vamos, bien, continuamos, Perfecto, brazos en 90 grados, y voy a bajar en 180, una rotación externa, de abajo, arriba, 180 grados, codos fijos en los 90 grados, bien, Abro pecho, junto a escápula, atrás, ok? Los brazos en un movimiento de péndulos, los de péndulos, cruzándose en frente de mi cuerpo, ok? Abro atrás, alterno, uno y uno, vamos, alternando, uno y uno, bien, vamos, perfecto, un poco de muñecas, Cierro puños, roto muñecas, vamos rotando nuestras muñecas, ok? Perfecto, roto muñecas, cruzo dedos, junto codos, roto muñecas nuevamente, eso es, vamos, continuamos, Vamos a dar una zancada larga al frente, y me voy a cargar al frente, ok? Empujo hacia adelante, contraigo, abriendo el glúteo, brazos al frente, y voy a girar hacia mi izquierda, Una, mantengo, dos, tres, mantengo un segundo, cuatro, cinco, seis, cambio de lado, una zancada larga al frente, Brazos al frente, y giro hacia mi derecha, solo el brazo derecho, mantengo un segundo, una, dos, tres, cuatro, cinco, una más, seis, bien, Bien, soltamos un poco cadera, suelto un poco cadera, vamos a separar piernas, voy a tocar con las manos el piso, Y voy a dibujar un círculo con mis manos, llevo abajo, y me devuelvo hacia el otro sentido, Busco la mayor amplitud posible, con mis brazos, ok? Eso es, dale, vamos, bien, continúo nuevamente con el skipping en el lugar, bien, voy a tomar pierna a rodilla derecha, Y apretarla contra mi cuerpo, pasa ahora atrás, extiendo brazos, aprieto el talón contra el glúteo, bien, Vamos al otro lado, recuerda, tomo rodillas, aprieto contra mi cuerpo, y voy atrás, cruzado, elego, y con la otra mano aprieto, bien, Perfecto, nuevamente, adelante, atrás, bien, vamos, nuevamente, adelante, y ahí, arriba, bien, Descansamos un ratito, vamos a tomar un poco de agua, Ya, vamos a pasar a realizar nuestra serie de ejercicios interválicos, vamos a explicar los ejercicios que vamos a realizar ahora, ok? Vamos a hacer cuatro ejercicios, cuatro ejercicios, los cuales vamos a trabajarlos en 30 segundos de trabajo, 30 de descanso, ok? Uno tras del otro, el primer ejercicio en tiempo activo de trabajo va a ser el toque de hombro, Recuerda, extiendo cuerpo y realizo toque de hombro, uno y uno, alternando el brazo y el ritmo de trabajo, ok? Ese va a ser el primero, luego, posterior a ese, vamos a realizar un trabajo de tijeras y sentadillas, Dos sentadillas, tijeras, izquierda, derecha, mantengo isométrico, derecho, izquierdo, mantengo, derecho, izquierdo, mantengo, ok? Ese va a ser el segundo, 30 segundos, posterior a ese, vamos a realizar un snatch o arranque con balón, Paso, posición de peso muerto, tomo el balón, lo más, horizontal mi troco, apenas una fricción de rodilla para acompañar, Y arriba, bajo, balón en vertical, arriba, ojo, el balón no se eleva por el frente, se eleva en una línea hacia arriba, Y por último, vamos a terminar con unos payasitos, ok? Payasitos, comienzo con las piernas juntas, brazos juntos, en un salto simultáneo voy a abrir piernas, Y dar un aplauso arriba, Dale, así hasta durar los 30 segundos de trabajo, ok? Ok? Vamos a realizar 3 veces cada uno de estos 4 ejercicios, en orden correlativo, ok? Vamos a comenzar, recuerda leer un poco de agua, Para que empecemos, ok? Ya pues, vamos a darle, son 12 ejercicios en total, 12 veces, los que vamos a trabajar, Vamos, toque de hombro, Dale, Luego de esto, vamos a pasar a realizar un trabajo de musculación de espalda, Vamos, dale, Contrae cadera, Empuja el piso, 3, 2, 1, Bien, Bien, recuerda ahora, vamos a hacer una tijera, Y sentadilla, Son 3 tiempos, Descanso, Vamos, preparado, se nos viene el segundo, 3, 2, 1, Vamos, 1, 2, abro, 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 Vamos, Vamos, dale, Vamos, 3, 2, 1 bien, buena bueno, bueno ese pasa ahora arranque con balón pasa ahora arranque con balón, vamos vamos pon el objeto justo delante de la punta de tus pies entre las piernas, ok 3, 2, 1 vamos me siento flexión de tronco y extiendo arriba vamos el balón sube en una línea vertical dale, arriba potencia, arriba, vamos 3, 2, 1 bien vamos con los payasidos vamos con los payasidos ahora, dale como dijimos, comienzo en esta posición brazos pegados al cuerpo piernas juntas ve un salto simultáneo ahora arriba, ok golpeo arriba, separo piernas 3, 2, 1 vamos 30 segundos recuerda mantener un ritmo dale son 30 segundos vamos dale, dale inhalo exhalo exhalo vamos dale 3, 2, 1 llevamos una serie son 3 vamos, vamos, vamos 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 a comenzar la mitad de esta serie de trabajo intervánico para continuar después con un trabajo de musculación de espalda me voy ubicando apoyo palmas dale y voy realizando los toques de hombro vamos 3, 2, 1 3, 2, 1 bien vamos vamos por nuestra estocada doble estocada split con un salto cada una caigo en sentadilla ok este es exigente dale vamos 3, 2, 1 comienzo recuerda izquierda alternando brazos izquierda derecha abro ok izquierda derecha abro izquierda derecha abro ok izquierda derecha abro vamos dale izquierda derecha abro vamos izquierda derecha abro dale izquierda derecha abro izquierda derecha que terrible ese ese sí que estuvo bueno trabajo para nuestras piernas dale continuamos con el snatch con balón dale snatch con balón vamos vamos comienzo flexión de cadera flexión de tronco disculpa eleva arriba vamos dale arriba arriba toco elevo vamos dale bien continuamos con los payasitos payasitos dale continuamos con los payasitos recuerda uno dos movimientos simultáneos al mismo tiempo ok vamos un ritmo el cual podamos mantener ok abro y junto arriba pierna firme dale vamos vamos mantén el ritmo dale vamos vamos tres dos uno vamos me cansé me cansé harto la verdad está exigente el día de hoy pero no imposible vamos vamos equipo con todo para salir super bien recuerda que mantener un sistema inmunológico fuerte te va a ayudar a pasar cualquier enfermedad practicar actividad física tomando todo el recuerdo del caso vamos 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 dale 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 bien vamos ahora con nuestras dobles tocadas y sentadilla puedes permanecer un segundo en posición para generar un poco de más de estabilidad activar de manera isométrica la musculatura vamos entonces recuerda derecha izquierda mantengo derecha izquierda mantengo ok derecha izquierda mantengo voy jugando con el ritmo derecha izquierda mantengo derecha izquierda mantengo derecha izquierda mantengo wow eso estuvo brutal eso estuvo brutal vamos a continuar con un poco de arranque recuerda 30 segundos 30 segundos dale flexión de tronco y tomo arriba en una línea el balón en una línea el balón ok dale arriba 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 dale dos más una más alcanzamos ¿no? 2 1 bien vamos a continuar ahora con nuestros payasitos el más difícil dale el más agotador no en dificultad sino en resistencia vamos son 30 segundos son 30 segundos de trabajo efectivo sin parar vamos mantengo el ritmo dale tranquilo uno más vamos 3 2 1 espectacular esa fue nuestra parte inicial del trabajo del día de hoy en el cual realizamos un poco de movilidad articular seguido posteriormente de un trabajo sencillo de intervalos ok intervalos de trabajo por tiempo 30 por 30 un buen protocolo que da mucho tiempo para recuperarse ok claramente si estoy muy cansado durante los 30 segundos bajo el ritmo me detengo no hay ningún problema ok bueno vamos a pasar a la parte 2 que es trabajo de musculación de espalda vamos con la parte 2 de nuestro entrenamiento el día de hoy ahora vamos a hacer un trabajo de musculación para la zona de la espalda musculatura de la espalda vamos a comenzar con un trabajo de peso muerto vamos a pasar a explicar en que consiste el peso muerto es un ejercicio en el cual simula recoger un objeto o una carga que está muerta que está quieta en posición estática muy simular a piedra vía cotidiana como lo realizo piernas levemente separadas ancho de caderas voy a bajar con una flexión de tronco como una pequeña flexión de rodillas no una flexión completa apenas se flexa tomo el objeto y vuelvo me pongo de pie extiendo solamente desde el piso hasta la cadera lo tomo extiendo flexión de tronco extensión de tronco lo pueden realizar con un objeto con un balón lo pueden realizar con una mancuerna lo pueden realizar con una bolsa con peso una bolsa con peso la toman firme como también con una barra yo lo voy a trabajar con una barra vamos a realizar este ejercicio 10 repeticiones 10 repeticiones y las vamos y vamos a descansar 1 minuto vamos a hacer 4 series en total vamos a hacer 10 repeticiones 4 series 1 minuto de descanso entre series si sumamos todo son 40 repeticiones pero no seguidas son 10 descansos minutos 10 descansos minutos 10 descansos minutos 10 descansos minutos vamos a comenzar peso muerto nuestro primer ejercicio dale comenzamos realízalo con un peso sencillo vamos posición 3 2 1 arriba vamos 1 2 dale 3 4 5 6 7 7 8 9 10 ahí tenemos 10 repeticiones como les dije ahora descansamos 1 1 un minuto 1 1 minuto 1 minuto 1 minuto 1 minuto 1 minuto 1 minuto de descanso 1 minuto y vamos con otra 10 repeticiones de peso muerto 1 minuto 1 minuto 1 minuto Tranquilidad Concentración, ok Vamos, no nos queda nada Y vamos con otras 10 Vamos, posición Vamos con otras 10 repeticiones Vamos Posición Tomo firme con mis manos Aprieto bien Vamos arriba Una Dos Tres Vamos Cuatro Cinco Seis Cien Ocho, dale Nueve Diez Tiramos dos series Dos series, dos series Inhalo profundo Exhalo con la boca Dale Da un poco de sueño realizar esta actividad Vamos, vamos, vamos ¿Por qué? Porque son actividades sin oxígeno Son de muy corta duración Por lo cual se produce un pequeño proceso de hipoxia Por la falta de oxígeno Por eso es normal los botesos en ejercicios de fuerza Vamos por nuestra tercera serie Session complete Vamos entonces Comienzo Tres Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos Nueve Diez Nos queda una Solo una serie de trabajo de espalda Rest Solo una nos queda Luego de este Vamos a realizar un trabajo de remo con barra ¿Ok? Remo con barra Nos queda una serie más de este trabajo de espalda Trabajo de espalda, ¿vale? Vamos, vamos, vamos Con todo, con todo Última serie de peso muerto Vamos Vamos Posición Vamos, diez repeticiones Vamos por diez Uno Uno Nueve Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Última Diez Estamos Descansamos Pasamos Pasamos a explicar el segundo ejercicio Descansamos Desamos un poco peso A esta barra Porque la voy a seguir ocupando Descansamos Y ya vamos a pasar a explicar El siguiente ejercicio del día de hoy ¿Ok? Vamos Session complete Ya Vamos a pasar a explicar El siguiente ejercicio Llamado Remo Porque Simula estar Remando Y Jalar O Traccionar Hacia tu cuerpo Usa tu espalda Para avanzar ¿Ok? Este ejercicio ¿Cómo lo realizo? Bajo mi tronco A un ángulo A un ángulo muy cerca De los 90 De estar cercano al piso Tomo un objeto desde abajo Y lo llevo Hacia mi cuerpo Puede ser un objeto como este balón Como también puede ser dos mancuernas Una en cada mano Bajo Y eleo arriba Dos Tres Cuatro Bien Como también puede realizarse Con una barra Que se va a hacer mi caso Si tiene una barra Realizalo con esta Vamos a sacar Entre 8 y 10 repeticiones Ese es el rango Para este ejercicio Entre 8 y 10 Bueno Vamos a comenzar ¿Vale? Con todo Recuerdo Me paro frente De mi barra Bajo La levanto Y Fleto un poco el tronco Y vamos arriba Dos Tres Cuatro Así me con Seis Siete Ocho Tres Diez Bien Y descanso Un minuto Un minuto De descanso Vale Este es más rápido Este es más rapidito Vamos, vamos, vamos Este es más rapidito Atento, atento Atento Se viene otra serie De 10 repeticiones Ok Flexiono el tronco Tomo el objeto Enlego un poco Y lo llevo Hasta mi cuerpo Y lo dejo que Brazos extendidos Session complete Y se tracciona Controlado No, a lo loco Porque si no El objeto Pierde el control Entonces voy Abajo Tomo El ego Y comienzo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un minuto De descanso Llegamos dos de cuatro Dale Dale Dos de cuatro Seis Dos de cuatro Seis Dale Cuánto nos queda De tiempo Vamos Treinta segundos Y vamos por nuestra Tercera serie De remo Y vamos a pasar a ver Nuestro tercer ejercicio De ahí Todavía nos quedan dos series Acá Session complete Vamos Tres A ver Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bien Mantengo Inhalo profundo Daré Excelente Vamos Inhalar Exhalar Nos queda una serie De este ejercicio Vamos Una serie Recuerda siempre Tener a mano Tu bodega con agua Atento 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 Nos queda una nomás De remo Solo una serie Luego pasamos Al cuarto Al tercer ejercicio Session complete Vamos Sacamos diez Recuerda Una Tres Cuatro Seis Dale Siete Hace tu cuerpo Ocho Tres 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 Descanse un minuto Descanse un minuto Vamos a pasar a ver El siguiente ejercicio Remo Unilateral A una mano Con mancuerna ¿Ok? Tres Tres stepped De fácil manipulación De fácil manipulación Y de un peso sencillo Ok Dale, nos queda todavía un ratito de descanso. Ya, vamos a hacer el siguiente ejercicio llamado remo unilateral, remo con una mano. ¿Cómo vamos a realizar este? Ya les explico. Este ejercicio es fácil. Toma un objeto muy parecido al que hicimos anterior. Toma un objeto, una mancuerna, una botella con agua, me paro firme en algún lugar donde pueda apoyar mi mano para tener mayor estabilidad. Busco un ángulo de espalda el cual me permita trabajar de abajo hacia arriba verticalmente. Voy a extender abajo, que es el mismo peso, la gravedad, y lo llevo hacia más o menos mi pectoral, al lado de mis costillas. Apuntando siempre al dorsal. Contraigo un segundo y abajo. Vamos a hacer ocho por lado. Luego al otro lado. Lo mismo, ¿ok? Eso es. Perfecto. Vamos a realizar este ejercicio ocho veces por lado. Vamos a hacer solo tres series, ¿ok? Solo tres series. Solo tres series de este remo con mancuernas. Yo lo voy a trabajar con esta de veintidós kilómetros. Dale. Comenzamos. Ocho repeticiones por cada lado. Comienzo. Tres. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Siete. Ocho. Voy al otro lado. ¿Ok? Igual. Y comienzo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y descanso. Primo. Un minuto de descanso. Eso es. Aprovecho de descansar. De tomar un poquito de agua. Qué rico, ¿cierto? Inhalo profundo. Básicamente. Lo vuelvo a repetir. Mi cuerpo está. El pérdalo maría que pueda. Contraigo escápula. Que no se te baje. No producir una joroba. Ahí. Abajo. Abajo. ¿Ok? Abajo. Del codo lo llevo. Atrás. ¿Ok? Y atrás. Vamos. Posición. Vamos. Otra. Ocho por lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dale. Cinco. Seis. Siete. Y. Ocho. Bien. Descanso. Un minuto. Rest. Un minuto de descanso. Vamos, gente. Dale. Vamos, vamos. Estamos en una sesión de musculación. Recuerda. ¿Ya? Vamos inhalando. Exhalando. Dale. Vamos, vamos. Vamos, gente. Con todo, con todo. Llevamos dos series. Dale. Vamos, vamos. No nos queda nada. Partimos por nuestro lado izquierdo. ¿Ok? Entonces voy. Un buen apoyo atrás. Me empujo hacia el frente. Tomo mi objeto con fuerza. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Dale. Vamos, ocho. Por el otro lado. Comienzo. Y voy. Tres. Uno. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Tres. Siete. Y. Ocho. Uf. Vamos a hacer una última. Pero con mancuernas pequeñas. Para que vean. Cómo se realiza ese trabajo. De igual manera. ¿Ok? Vamos a hacer una. Con mancuernas pequeñas. vamos, vamos vamos equipo dale vamos inhalando exhalando perfecto vamos, vamos recuerda hidratarte respirar y todos estos ejercicios son básicamente para mejorar nuestra fuerza nuestra tonicidad muscular va a aumentar podemos realizar actividades de la vida cotidiana con mayor facilidad porque vamos ganando masa muscular, reclutando más fibras motoras, etc vale vamos por la última dos mancuernas ok inclino abajo y vamos uno dos tres dale cuatro cinco seis siete ocho vamos, doce nueve diez once doce bien descansamos y vamos a pasar a realizar el último trabajo dale no desanimar no desanimar vamos a terminar con una flexo extensión y un jalón atrás ok una flexo extensión con un jalón atrás ya van a verlo ya van a verlo ya van a verlo vamos descansando 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 vamos como es este ejercicio apoyo me voy a apoyar sobre las mancuernas ok voy a realizar una flexión las piernas separadas y un jalón atrás un jalón atrás ok vamos a hacer solamente seis por lado voy a empezar ok seis por lado sesión complete nuevamente lo explico apoyo mis mancuernas ancho de hombros apoyo piernas atrás separadas no juntas separadas bajo una flexión y elevo uno dale dos vamos a hacer seis tres cuatro cinco cinco y seis descanso un minuto descanso un minuto ahora vamos a sumar ocho voy a realizar ocho ahora ok vamos vamos ocho seis ocho repeticiones disculpas vamos 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 dale ocho ocho apoyo mis mancuernas si no puedo hacer este ejercicio porque no tengo el material hago solamente flexos, tensiones de codo diez ok apoyando rodillas o solamente manos y punta de pie como a ti te parezca posible ok para que sea adecuado a ti recuerda vamos apoyo manos sobre mis mancuernas tomadas separo piernas y va con una flexo y subo una extensión y un remo vamos uno vamos a hacer ocho dos tres cuatro cinco seis siete y ocho bien y descanso un minuto vamos a hacer ahora otra le vamos a agregar diez repeticiones ahora diez repeticiones vamos vamos no nos queda nada no nos queda nada inhalo profundo exhalo vale vamos vamos sesión complete vamos abajo entonces me apoya mis mancuernas vamos por diez ahora piernas separadas bajo uno dos tres cuatro cinco vale seis siete ocho nueve una más diez y hemos concluido nuestra sesión de ejercicio de el día de hoy ok con lo que fue esta sesión de trabajo de espalda pero de verdad hicimos de todo un poco un poco estuvo muy buena muy buena eso es inhalamos exhalamos muy bien muy bien estuvo buenísimo aún no me recupero pero vamos démosle descansamos un poquito y vamos a comenzar con lo que es nuestra rutina nuestra parte principal o sea final trabajo de flexibilidad de los músculos implicados los ejercicios que realizamos hoy ok extiendo piernas rodillas extendidas y voy al frente mantengo ahí me relajo mantengo vale eso es mantengo la posición bien planta con planta del pie bien apegada a mi cuerpo con los codos empujo hacia abajo las piernas el cuerpo lo proyecto al frente eso es pierna derecha extendida voy con las dos manos al frente a la izquierda va por dentro por dentro de la cara interna de nuestro cuadrice voy a la otra pierna eso es vuelvo a la derecha y esta pierna derecha va a pasar detrás de la pierna izquierda abrieto y mantengo ahí intento apoyar el glúteo también glúteo derecho y el piso vuelvo ahora lo mismo izquierda ya se roja derecha abrazo y mantengo ahí vamos dale pierna pierna izquierda extiendo pierna derecha atrás posición pasada de valla ok y ahí me quedo dale cambio al otro al otro lado derecha extiendo izquierda va atrás vale forma un ángulo de 90 grados ok un poco de espalda extiendo brazos a los costados pierna pierna derecha elego rodilla y esta rodilla va a ir al piso un poco con la mano contraria y ahí me quedo dale cuento los dos hombros atrás si esta pierna va descendiendo la apoyo con la mano y si te pega los hombros del piso la llevo hacia el costado vale eso es perfecto bueno gente eso ha sido todo por hoy esa fue nuestra rutina de acondicionamiento físico general ok clase 26 le agradezco a todos por seguir mis videos lo hago con mucho cariño para toda la gente de nuestra comuna de comcom así que eso mi gente nos estamos viendo cuídense todos no salga si es necesario para que salgamos todos de esta situación difícil de país y volvamos a tener una vida normal me despido monitor luciano cisternas que estén todos bien hasta pronto gracias Gracias por ver el video.